Señores, llegaron aquí y el hombre trajo ya las dos palomitas para el Chama de La Habana. Ahí ya, misión cumplida, acabo de llegar en el carro. Pichones ahí, anillado a Pedrito. Y la palomita también. Vamos a ver ahora cuándo se le puede entregar eso al muchacho y con sus cajoncitos, compadre. Ya aquí las palomas están en manos del vicepresidente. ¡Oh, vicepresidente! Ya cumplí con mi misión.